concluye exitosamente este 2 de marzo la exposición leonardo da vinci 500 años del genio colocada en las instalaciones de la galería alejandro mariano y realia de jalapa desde el pasado mes de enero la muestra está conformada por 30 máquinas 12 pinturas y algunas docenas de bocetos de la autoría del genio leonardo da vinci fue un polímata es decir logró desarrollar más de 90 profesiones diferentes lo que quiere decir que estamos hablando de un hombre único en la historia de la humanidad manuel brech encargado de la exposición habló de la muestra dentro de esta exposición verían 16 que son réplicas de las más representativas entre ellas indudablemente la yoconda la última cena san juan bautista y también salvator y mundi a pesar de las disrupciones que esta última tiene esta exposición es un homenaje a uno de los más grandes hombres del renacimiento y de toda la humanidad la entrada general a esta exposición tiene un costo de 80 pesos para maestros estudiantes y personas de la tercera edad 50 los niños hasta de 12 años entran gratis la galería se ubica en la avenida jalapeños ilustres número 66 patricia luna rtb más noticias y e y